Bueno, hoy es un día muy especial y muy feliz para todos nosotros. Este es un proyecto que viene trabajándose hace mucho tiempo, hace más de un año, con todo este equipo de trabajo, con Rodrigo, con Maxi, con Fabio Moró, con varios del equipo y todo el equipo nuestro de la Cámara, María José, Daniela, el equipo del doctor Cecino, mi amigo, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Martín Cecino, también y todo su equipo. Por eso hoy para nosotros es una enorme felicidad poder darle a conocer a la sociedad este proyecto, que tiene dos pilares fundamentales, que uno es la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que sabemos que hay muchísima gente, muchísimos misioneros con factores de riesgo por contar con enfermedades crónicas, no transmisibles, como hipertensión, diabetes, obesidad, fumadores, pacientes que están ligados al alcohol y que necesitan que la gente se ocupe de ellos y que pueda ayudar a prevenir estos factores de riesgo para que no lleguen a un evento cardiovascular. Y sobre todo, el otro pilar fundamental que habla sobre la rehabilitación. La rehabilitación en el paciente el día después, cuando sufre una enfermedad coronaria, cuando tiene un evento cardiovascular grave, que tiene que recibir internación en las unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, en donde si tiene la posibilidad de darse el alta y volver a la casa, ¿qué es lo que pasa? Ese día después, en donde el miedo, las dudas, la incertidumbre, se encuentra a flor de piel y que el paciente cree que ya la vida en ese momento se ha terminado y que no puede volver a ser útil a la sociedad. Para eso, esta gran herramienta que se ofrece a la comunidad, a los misioneros, como único y legítimo beneficiario para poder darle esa contención, esa rehabilitación multidisciplinaria que tanto se necesita, de médicos recuperólogos, cardiólogos recuperólogos, quinesiólogos, profesor de educación física, nutricionista, psicólogos, por supuesto, porque necesitan un tratamiento también psicológico para poder volver a sentirse útiles a la sociedad, volver con el menor grado de secuelas, con el menor grado de problemas y que puedan seguir estando en la familia, seguir estando en su trabajo y que hagan una vida normal, darles calidad de vida. Eso apunta a este proyecto y por eso hoy estamos tan felices de poder darle a conocer a la sociedad y poder ponerlo en estudio en la Comisión de Salud y estoy muy seguro y tengo muchísima fe que muy pronto vamos a tener una ley sancionada para todos los misioneros, para el único y legítimo beneficiario, como dije, cada persona de los 1.300.000 que somos todos. ¿Cómo se prevé que sea el trabajo para que llegue justamente a todos los misioneros? Bueno, existen dos fundamentos en este proyecto, uno es el programa, en donde habla sobre un equipo multidisciplinario que va a trabajar cada uno con el recurso humano, como habíamos hablado, capacitado y que esté a la altura de la circunstancia en esto, que los tenemos, que los tenemos en toda la provincia, en el Hospital Escuela, del Parque de la Salud, en El Dorado, en Iguazú, en Oberá, en todos los lugares de la provincia. Y otro fundamento principal es la creación de centros de rehabilitación, la creación de unidades con infraestructura, edificios, en donde van a estar insertos estos profesionales y trabajando con cada uno de estos pacientes, captados desde las unidades coronarias, desde los lugares de internación, pero también captados en los consultorios para que puedan acceder a la prevención. Un médico clínico que capta a un paciente con factores de riesgo podrá mandarlos a estos centros que van a ser diversos en la provincia para que nosotros podamos encaminarlos y podamos darle todo lo que necesita, herramientas que necesita para prevenir esta enfermedad y si es que tuviera la mala fortuna de sufrir un evento cardiovascular, también en estos lugares estarán disponibles todos estos profesionales y todo este recurso humano. ¿Los recursos son todos los que están o se va a necesitar contratar más? Los recursos los tenemos en el hospital Escuela, en el hospital de San Miguel Dorado, en el hospital de Oberá, en Iguazú, en toda la provincia, pero también una de las cuestiones que se habla en este proyecto es la capacitación y la búsqueda de gente que quiera seguir trabajando en esto, pero sobre todo buscando nuevas herramientas a nivel nacional, mundial y en donde se pueda, se va a seguir capacitando y trayendo cada vez más innovación y tecnología a este tipo de rehabilitación, porque no olvidemos que va a ser en la actividad física, pero también va a ser en la parte quinesiológica, en la parte de cardiología de recuperación y seguramente vamos a poder contar cada día con tecnología que venga de cualquier parte del mundo para poder fortalecer este proyecto. Por último, doctor, ¿cómo queda la provincia en relación al resto del país cuando se apruebe este proyecto en tema de enfermedades cardiovasculares? Nuevamente, la provincia va a ser vanguardia en estas cuestiones de salud. Sabemos que está al tope de la agenda por indicación de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, junto con nuestro vicegobernador, gobernador de la provincia, que ha puesto siempre, siempre, siempre como primera medida la salud universal para todos los misioneros, con leyes de vanguardia. Y esta va a ser una más, vamos a ser primero en la Argentina que cuente con un centro de rehabilitación cardiovascular de calidad, pero sobre todo gratuito, para acceso universal, que siempre se recalca en la provincia de Misiones, que podrá haber en otros lugares del país o en otros lugares del mundo, los centros que sean parecidos, pero lo que tenemos que destacar que nosotros lo tenemos de acceso gratuito para todos los misioneros.